Hoy voy a hacer un video espectacular, pero de broma, con una invitada, que la voy a presentar hoy en día. Ahora espero que te suscribas y me dejan para que le den el like. Va a pasar mi amiga invitada, es mi amiga invitada, se llama Asli. Aquí Hernández se llama, y ella me va a ayudar a hacer una ploma. Entonces vamos a hacer piero con perro de... ¿Qué tienes de palabras? Mi papá me va a matar, amiga. ¿Qué veces haces que miras en la tarde? No, no sé, vamos a ver, lo que nosotras somos... ¡Ay, comienza tú! Dale, 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 dale 1, 2, 3. ¡Ah, ya ganaste! Bueno, el camarógrafo va a acompañarla a ella a buscar los elementos. ¡Ves, corre! ¡Vuelos elementos! ¡Vuelos elementos! ¡Vuelos elementos! ¡Vuelos elementos! ¡Vuelos elementos! Y aquí estoy con el gorro para que lo vea. No veo. Voy a probar lo que es. ¿Qué me vas a dar? ¡Esto es una broma bien pesada! ¿Qué me vas a dar? Como dice usted, con un garcón. ¡Vuelos elementos! ¡Vuelos elementos! ¡Uy, estoy emocionada! ¿Qué me vas a dar? Quiero pensar algo como cancetear. ¡Vuelos! ¡Vuelos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, padre! ¡No! ¡Pensá, pere! ¡Tiene de vacina! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué duro, Ángel! ¡Ya! ¡Ráigame un pasito para olvidar! ¡No te puedes saltar! ¡No te puedes saltar! ¡No te puedes saltar! ¡Llevo a esa tanda! ¡Ya! ¡Y esto qué fue! ¡Y esto qué es! ¡Ya salí! ¡Este! ¡Dame otra cucharadita que no! ¡Vaya me veo! ¡Ahí me trae un poco de... de bolita! ¡¿Sabes?! ¡Eh! ¡¿Qué más?! ¡Con agua! ¡Ajá! ¡Y ya! ¡No va a falta otra cosa! ¡Dame otro poquito! ¡Ey! ¡Y azúcar! ¡Ay! ¡Un acero! ¡Ahora vengo yo! ¡Si quiero probar un poquito! ¡Dame otro poquito! ¡Y ya! ¡Dame otro poquito! Vamos, vamos a hongar los ingredientes. Vamos a hongar los ingredientes y los voy a encontrar. ¿Quién me pasa por ahí un cuchillo? ¿Quién me pasa por ahí? ¿Quién me pasa por ahí un cuchillo? 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 Gracias.